El tema de ahora, basándonos en nuestro cronograma de lo que es, estamos en la repostería para garantizar el producto que están manipulando ahora que se nos viene una ola de calor muy fuerte, para ver cómo lo maneja el tema de la manipulación de la misma tortita, si lo mantiene refrigerado, cuántos días, viendo el tema también de la licencia de funcionamiento y el carnet sanitario como corresponde. Se está notificando el tema y se está haciendo el decomiso ya por los utensilios que ya prácticamente terminaron su vida útil, en este caso la horma. ¿Qué es lo que han verificado? La higiene, la manipulación del tema, el implementario que es importante, el gorrito para manipular el tema de la masa o la preparación en el momento que se está haciendo. Para garantizar el tema de lo que es la salud, como repito, viene el tema de la calor, del polvo y todo eso, es totalmente diferente ahora ya nuestras temperaturas, así que hay que redoblar el tema de los controles. ¿Se va a notificar? Se está notificando, se está notificando por el tema de lo que es falta de higiene. Podemos ver que ya está un poquito rajadita, ya en este caso la señora ya prácticamente ya lo ha sacado de la circulación para no la venta, así que vamos a llevarnos por el tema que ya no está a la venta. Ya podemos ver diferente, ¿no? Está prácticamente ya seco ya. Verificar, ¿no? Y exigir, ver que realmente está apto para el consumo humano, ¿no? Y en el tema, si en el caso hay una denuncia, por favor que sea durante lo que es el día, inmediatamente. Ya tenemos unos números ahí que posteriormente vamos a pasar para el tema de las denuncias. Bueno, esto podría producir tal vez el consumo de algunos dolores y estomacos. Exacto, ¿no? Una intoxicación para los niños, para nuestras personas adultas mayores también, bueno, en general para todo, ¿no? Por eso es lo que estamos haciendo en nuestros operativos, diariamente basándonos en un cronograma.